Creo que de mejor de mañana para presentarles una propuesta muy bonita para estas vacaciones de invierno. Sabemos que hay muchísimo para hacer, diferentes actividades, desde lo recreativo, desde lo cultural. Y ahora les traemos algo pensado para toda la familia, para los más chicos también, que es una hermosa obra de teatro que se llama El robo de la corona. Y para ello les voy a dar la bienvenida a quienes están aquí con nosotros, actores y además el autor de esta obra tan bonita, Mónica Pelegrino, Juan José Concha Díaz y Jorge Grifo, el autor justamente. Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos. Muy bien, buen día. Gracias por venir, un gusto tenernos acá. El robo de la corona, ya veíamos imágenes, que nos remonta quizás a una época medieval de princesas, de reyes. ¿Y a quién le roban la corona? ¿A vos? A la rey. No, yo soy la ladrona. ¡Ay! No, chicos, ¿quién la invitó? No, no, claro. Por favor. Yo soy la ladrona. En otras épocas era la princesa. Muy bien. Ya no me tocamos la princesa. ¿Te tocó de la ladrona? La mala, la mala. Granicia, mi nombre. Muy bien. ¿Pero una mala, mala o una mala que al final se se mueve? Una mala torpe. Una mala torpe. Sí, no termina siendo muy buena, pero se reivindicó un poco. El señor reivindicó un poco el personaje. Muy bien, me encanta. Bueno, chicos, una obra con baile, con música en vivo, es una comedia para que los más chicos se diviertan, para que vayan a pasarla bien y en definitiva para que vayan a hacer algo distinto, ¿no? Porque quizás en las vacaciones están mucho con lo que es el celular, la compu, eso es lo que están tan acostumbrados. Y salir un ratito de casa, ver algo como el teatro, sin dudas, se llevan recuerdos muy bonitos. Bueno, mirá, sí, realmente la obra cobra vida. Realmente los chicos, ayer fue el estreno y la verdad que... ¿Cómo lo vivieron? Están enloquecidos. Yo soy el relator en la obra. Muy bien. Así que, bueno, soy el que se encarga de explicar lo que va a ir sucediendo a medida que va la obra, bueno, me aparezco en algunas partes. Vos sos el que todo lo sabe y todo lo ve de alguna manera. Exactamente. ¿Se puede decir? Sí, él todo lo sabe. Muy bien, me encanta. Y los chicos ayer, bueno, tuvimos una sorpresa que los niños, yo que he hecho mucho musical, fue muy rápido la entrega de ellos y la desesperación de subir al escenario. Ah, ok, querían estar ahí en la historia. Tomaron confianza enseguida con los personajes y ya se empezaron a acercar, acercar, bueno, empezaron a traer seguridad porque los niños se querían subir al escenario. Necesitaban hacer una barrera ahí. No, no, y es maravilloso. Yo les he explicado a otros chicos que, bueno, tenemos unos bailarines de Junín, vienen de Junín, desde allá viajan bonitos todos los días. Hace un montón de meses y ellas, bueno, no habían estado en... y me decían, los niños, los niños, le digo, bueno, esto prepárense porque el niño quiere todo. Sí, sí. Se va acercando y después se quiere subir y quiere que le des tu sombrero, bueno, la verdad que fue maravilloso. Es que es lo más lindo, trabajar con niños, ¿no? Porque de cierta manera no tienen prejuicio y realmente se creen lo que les estás contando y se meten en la historia. Hermoso, ¿no? Es el mejor público, el más sincero. Sin dudas. ¿Y cuándo se viene la próxima función? Porque, claro, estuvieron de estreno, pero entonces seguramente madres y padres que estén del otro lado quieren tomar notas y cuándo puedo llevar a los chicos. En un ratito. Ah, hoy mismo. Todos los días. Ah, están todos los días. Estamos en el Cine Teatro Plaza. Sí, señor. Muy bien. En el Cine Teatro Plaza estamos hasta el domingo a las 16.30 horas. Muy bien. Y el lunes arrancamos en el Imperial de Maipú. Perfecto. Toda la semana también, hasta el 23. Excelente. ¿Cómo ha sido el proceso creativo? Digo, armar esta obra, cuánto les ha llevado de ensayos, porque uno ve lo que está sobre el escenario, pero todo el trabajo detrás sabemos que es súper complejo, que lleva muchísimo tiempo y que es un gran equipo, ¿no? No solo los que están en escena, sino también los que trabajan en las luces. Tal cual. Bueno, el mismo trabajo del autor también, que pensó en esta obra tan bonita para llevarla al Teatro Plaza y al Teatro Imperial. Bueno, cuando empezamos con esta obra que ya tiene la idea inicial, fue hace un par de años, la idea era tratar de acercar, teníamos dos premisas. La primera era tratar de acercar al público infantil a toda la tradición vendimial dentro de la estructura de un cuento infantil, pero tiene que ver con la vendimia. ¡Qué lindo eso! Partamos de los nombres de los personajes, Granicia, Bonarda, Merlot, tiene toda esa idea, y la segunda premisa de la obra era que fue una obra para toda la familia. Claro. Que los grandes que acompañaran a los niños no se aburrieran dentro de la obra, entonces hay muchos guiños para los adultos. Muy bien. Y la verdad que anoche lo vimos. Claro. Se reían en forma alternada, se reían a veces los niños y después se reían los adultos. Claro, humor pensado para toda la familia. Bueno, y también en el tema musical, que es importante destacarlo, el compositor, los compositores, Marcelo Pellegrino, que es mi hermano, y Analia Elena, el señor canta una chacarera. Ah, muy bien. Canta una tonada. Todo en vivo, ¿no? Todo en vivo. Eso es un re plus. Hay carnavalito, entonces también acercar a los chicos al folclore desde otro lugar, obviamente. Por supuesto. Con arreglos muchos más modernos y todo, y que tengan que ver con un infantil y con una historia. Me encanta. Así que bueno, la chacarera bailaron los chicos. Sí. Sí, fue maravillosa. A folclore. Me encanta. Bueno, ahí estamos viendo dónde comprar las entradas, porque en entrada web ya están disponibles. Obviamente también se puede en la boletería, pero siempre está bueno de manera anticipada guardarte ese lugarcito en el teatro. Durante esta semana, Teatro Plaza de Godicruz y la semana que viene ya se trasladan al Imperial de Maipú. Entrada web, ahí lo estás viendo en pantalla, muy sencillo sacar tus pases. Bueno chicos, algo que quieran agregar, una invitación que quieran hacer a las familias. No, mira, yo quiero destacar que no nos nombramos los chicos. Sí, 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 que sí. Vos recién lo decías también, la gente que trabaja detrás. Por supuesto, es un re laburo. Porque la verdad que es un trabajo que viene desde hace tres meses. Y bueno, queremos agradecerle a Omar Scali, que es el director. Y bueno, se ha puesto la camiseta con todo lo que es escenografía, con las mamás, en vestuario también. Mira, yo estaba viendo, justo veía las montañas. ¿Esta obra transcurre en Mendoza? Tierra Linda se llama. Ah, muy bien. O sea, todos son... El país de Tierra Linda. Es Tierra Linda, pero sí, tiene que ver mucho con Mendoza, por supuesto. Bueno, también agradecerle a Virginia Zavala, que está siempre con nosotros. Asistencia, bueno, asistencia. Los vestuarios son increíbles, chicos, son vestuarios. Emiliano Abraham en El Sonido, bueno, mucha gente que trabaja. Pedro Maravini, director, ¿verdad? Director también, con Omar Scali. Un saludo. Bueno, que hoy no pudo venir. Está apuntalándonos en todo, bueno, hacemos todo juntos. Tal cual, sí. Así que seguía mucha gente detrás de la obra. Y Jorge, ¿superó tus expectativas verla así en escena? Porque una cosa es escribirla y otra cosa es ya verlo materializado, ¿no? Tu trabajo. Es que en realidad, cuando uno lo empieza a escribir, tiene una idea. Y después, cuando se pone la escena, el resultado final supera la idea que uno tenía. Termina siendo otra cosa y mucho mejor. Pero la verdad que sí, sí, muy contento de haberla visto y de haber materializado lo que uno escribió y la idea que tenía. Y ahora tiene que ponerse a escribir, de nuevo. Ahora tenemos que empezar a la próxima. Necesitamos para el año que viene otra más. O, pero bueno, para la próxima temporada, que se hizo vacaciones de verano, podemos ir con otra propuesta también. Seguramente. Seguramente. Nos vamos a ver nosotros, bueno, nosotros somos cantantes folclóricos y estamos acá. Así que también nos van a ver en otros escenarios. Muy bien. No como ladrones, sí como cantantes. No, muy bien. Como hoy. Los chicos nos han traído entradas para sortear, ya se los comentábamos al principio del programa. Así que todos los que quieran participar es muy sencillo. Agenda nuestro WhatsApp, 2616-577777. Por ahí nos mandás nombre, apellido, DNI completo, la palabra teatro. Y de esa manera, al término del programa te vas a estar enterando si sos uno de los ganadores. Y si no tenés la suerte de ganar, bueno, ya sabés que las entradas están en venta en Entrada Web y también en la boletería del Cine Teatro Plaza. Función hoy a las 16.30. 16.30. Está perfecto. Planazo de vacaciones para que los más chicos no se aburran. Hay que tenerlos entretenidos a los pibes. Calentitos. Bueno, el teatro también, el teatro maravilloso, las instalaciones. Hermoso. Bueno, después de todo lo que pasó en el teatro. Sin dudas. Han podido volver a la actividad. Con toda la fuerza, con todas las precauciones, la energía. Y la verdad que la gente se prendió y mucha gente tuvimos aquí. Muy bien. Así que gracias chicos. Un placer tenerlos por acá. Gracias. Con este. Esperamos en el teatro. Sí, chicos, yo me voy a querer subir al escenario. Pero arriba. Yo soy de los niños que van a estar así frenéticos por querer subir y me van a tener que agarrar. Los patos y cantan las plas. Además cantás muy bien. Ay, gracias. ¿Cómo lo sabías? Él te sigue. Yo estoy muy encantada. Se canta muy bien, eh. Así que podría subir. Podría subir. Bueno, no me tiendes tanto, ¿eh? No me tiendes tanto con el carril. Pero de princesita. De princesa. La mala soy yo. Para lo que lo necesiten, ¿eh? Yo puedo ser tu secuaz. Ojo, si necesitas un ayudante, ahí puedo estar. Vamos. Gracias chicos por su visita. Gracias a vos. Que sea con todos los éxitos de esta temporada.